...como una hoja de ruta. Creo que en el tema del agua, hoy día hay que mirar el país. El 97% de las reservas de agua dulce están en la Amazonía. La Amazonía es dos tercios del territorio nacional. Sin embargo, la Amazonía solo alberga al 29% de la población peruana. En contraposición, tenemos la región de la costa que es menos del 10%. Menos del 10% del territorio nacional solamente tiene el 1.7% de las reservas de agua dulce, pero alberga al 60% de la población. Es decir, tal vez el acuerdo nacional debió haberse hecho hace décadas, no una década, sino hace décadas, porque lo que hemos hecho como Estado es construir nuestra sociedad, nuestras comunidades, contrariamente a lo que la naturaleza nos había planteado o Dios nos había proveído. De tal manera que donde no había agua hemos puesto población y hemos construido modernidad. Y donde esté el agua, pues no hay población. Y eso también implica una política que se ha venido dando, que lo comentaba en Iquitos ayer, que si ustedes suman la representación política que tiene la Amazonía, no pasa de 16 parlamentarios, que es prácticamente la mitad de la representación política de Lima. Por eso es pues que, digamos, la Amazonía no tiene todavía una representación política que la ponga en valor frente al resto de regiones políticas, al resto de regiones del país que tienen pues una mayor representación. ¿Por qué? Porque la representación política en el país está fundada en la demografía, no en el territorio. Es decir, estamos entendiendo que el Perú solamente es su población, su gente, pero no estamos pensando que es sus recursos naturales, su territorio. Porque si pensáramos así, debiéramos hacer cambios en la representación política dentro del Congreso de la República de tal manera de ser coherentes con el territorio y sus recursos naturales y no solamente con la población. Porque cuando un país un muchacho sale del colegio en regiones del interior está buscando una oportunidad donde poder desarrollarse y no la encuentra en su poblado, no la encuentra en su región y pregunta ¿dónde está la oportunidad? Bueno, pues la oportunidad le dicen que está en la costa, está en Lima y se van a Lima. Y entonces tenemos hoy día una Lima o una costa sobrepoblada en contraposición con otras regiones que están despobladas. Eso es un tema que yo lo pongo a reflexión. Otro tema es cuánta agua se está vertiendo al Océano Pacífico sin ser utilizada, aprovechada por nosotros. Solamente para una muestra en el río Tambo que pasa por Moquegua y termina en Arequipa, el río Tambo vierte 5 millones de metros cúbicos por año al Océano sin ser utilizados por las diferentes poblaciones, valles y comunidades que sin tener pues la tecnología y el apoyo del Estado simplemente permiten que eso pase. Entonces creamos una situación que los técnicos lo llaman el estrés hídrico. Vemos pasar el agua pero no llega nuestro caño, no llega nuestros servicios y por lo tanto no llega nuestros campos y eso genera una situación de tensión, de estrés porque todos necesitamos el agua. Creo también que otro tema que tenemos que poner en reflexiones es la relación del agua con las actividades extractivas y eso es fundamental porque es el eje de la mayor cantidad de conflictos sociales que tenemos en el país. Tenemos que reconocer que el Perú ha vivido de la minería, mal o bien pero ha vivido de la minería, en contraposición de otras actividades renovables como es la agricultura, ganadería y otras. Y hoy día podemos ver que en las zonas altoandinas tenemos pues una actividad minera del siglo XXI, moderna, con tecnología de punta, frente a actividades renovables como la agricultura que corresponde más al siglo XIX y eso genera una profunda desigualdad que tenemos como clase política que resolverla. Y resolverla implica resolver el tema del agua. Por eso creo que aprovechando esta política hídrica es una tarea que nos hemos impuesto como gobierno crear una nueva relación entre el Estado y las actividades extractivas poniendo el agua por delante. Primero que se resuelva el problema del agua. Primero vamos a resolver el problema del agua en el entorno porque también estas actividades extractivas necesitan el agua y entonces viene el choque más aún cuando el Estado por su propia naturaleza no está presente en esas zonas del interior de la República. Entonces eso es una tarea que tenemos que hacer llevar el Estado allá y que el Estado sea el árbitro sea el eje rector del respeto a una política de Estado donde no hay abuso ni de uno ni del otro lado. El Estado no se puede poner de parte de uno del otro lado el Estado se pone de parte del interés nacional. Y entonces cuando hablamos de política hídrica pues es un gran esfuerzo es una gran transformación la que tenemos que hacer porque hay que llevar el Estado allá no solamente tenerlo concentrado o hiper concentrado en las zonas modernas donde hay carreteras internet donde hay servicios el problema está allá arriba. Hace poco estuve en Ancash en Chimbote anunciando la viabilidad del proyecto Chinecas muy bien pero recordándole al presidente regional y a la población chimbotana sus orígenes muchos de ellos vienen de arriba de donde sale el agua y por lo tanto esa agua va a ampliar la frontera agrícola en la costa pero y que hay de arriba entonces la cosa tiene que ser que se beneficie en ambos porque fíjense una buena política hídrica en el Perú es el mejor instrumento para la inclusión social es el instrumento clave para hacer la inclusión social desde adentro desde el interior el problema que hoy día hemos discutido mucho es el tema de la pobreza y yo les digo el problema no solamente es la pobreza un problema más profundo es la desigualdad discutimos también otro concepto que es la libertad bueno pero hasta en el himno nacional cantamos somos libres pero ahora tenemos que discutir la desigualdad si somos iguales ¿cómo hacemos que 100 soles en la punta del cerro valgan igual que 100 soles en Lima que con esos 100 soles podamos acceder a los mismos servicios que podemos acceder en Lima eso es oportunidad y tenemos que achicar la brecha de la desigualdad porque si combatimos la pobreza pero no combatimos los pisos de desigualdad pues el esfuerzo va a ser limitado no va a llegar hasta hasta el hombre de a pie el crecimiento económico está bien pero el crecimiento económico es plata en el bolsillo de alguien o del Estado el tema es el desarrollo que es calidad de vida y esa es el gran la gran tarea que tenemos que hacer los gobiernos ¿cómo hacemos que esta oportunidad que tenemos hoy día de mantener una estabilidad macroeconómica una estabilidad en la política en la política económica que genera confianza no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional ¿cómo hacemos para poder transformar ese crecimiento en mejores condiciones de vida? Este gran reto no solamente lo tiene el Perú lo tiene toda la región latinoamericana y ese gran reto significa cómo transformamos la matriz primaria exportadora que tiene Latinoamérica es decir vivir de vender minerales de vender petróleo de vender gas de vender recursos naturales ¿cómo hacemos para ampliar la base productiva a través de las transferencias tecnológicas a través del valor agregado a través de la exportación de recursos o productos no tradicionales a través de un verdadero proceso de industrialización de la patria y de la desconcentración o de la descentralización del Estado y de las industrias nacionales ese es el gran reto que tenemos ya hemos vivido épocas de bonanza la época del guano del salitre la época del caucho justamente en Iquitos en esa época fue Enrico Caruso a cantar porque había plata fue Eiffel el arquitecto a construir una pileta pero después que se acabó el caucho quedó Iquitos con su mercado de Belén tal cual y vimos que comunidades boras huitotos habían sido prácticamente diezmadas o exterminadas en su territorio para explotar el caucho ese es el pasado que tenemos porque nos acostumbramos a vivir el momento hoy día no podemos malgastar esta oportunidad tenemos que hacer que este crecimiento esta situación que estamos viviendo como coyuntura nos ayude a comenzar o afianzar los procesos de industrialización del país y también tocar el tema del recurso hídrico implica plantearnos nuevos retos para el acuerdo nacional porque implicará entonces también hablar reflexionar sobre cómo ordenamos el territorio porque si yo voy a sembrar arroz donde no hay agua pues es una incoherencia es una contradicción no es lo óptimo entonces necesitamos ordenar la casa y esto creo que puede ser una buena tarea para un siguiente acuerdo nacional para una siguiente política de estado del acuerdo nacional cómo ordenamos nuestro territorio para aprovechar mejor el recurso hídrico aprovechar mejor las fortalezas que tiene nuestra patria y ponerle un carácter de interés nacional a las actividades que creemos nosotros que van a permitir mejorar las condiciones de vida de las siguientes generaciones ojalá que esta esta iniciativa de poder construir un espacio donde las diferentes fuerzas políticas podamos darnos la mano más allá de los temas de campaña electoral más allá de los temas de coyunturas se prolongue se prolongue y se institucionalice en el país y que podamos hacer un inventario o un seguimiento de cómo los gobiernos llevan las políticas que van dando el acuerdo nacional eso creo que ayudaría bastante yo espero que hoy día los que tenemos la responsabilidad de conducir el país la responsabilidad de de dar el ejemplo sigamos unidos sigamos juntos y que este tipo de espacios le den larga vida a nuestra patria van a haber muchas coyunturas en el futuro el cambio climático la escasez o la persistencia del estado en desarrollar la costa nos obligará probablemente a pensar en tecnologías más avanzadas como la desalinización del agua y quien sabe que otras tecnologías inventarán el ser humano para poder desarrollar la política hídrica y que estemos nosotros con la mente abierta para poder utilizarlas en bienestar de nuestra gente en bienestar de la producción nacional yo espero que las próximas generaciones puedan heredar una patria mejor de la que recibimos nosotros eso creo que es el interés de todos los políticos que estamos aquí presentes de los expresidentes de la república y por lo demás agradecer a la comunidad